Campanas de metal Hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad La calle duele amor, a prisa por llegar A gente que viene y que va a dar felicidad Champán para brindar, luces para el vener Y leña para calentar a los que se aman bien Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad Hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría Es un día de alegría y felicidad ¡Hey! ¡Hey! Gracias por ver el video.